Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Modern Warfare 3 Vamos a jugar con estas increíbles duales El arma más chetada, o las armas más chetadas del maldito juego este Porque era una auténtica locura de cómo mataba esto, tío Era una auténtica locura y salvajada Sinceramente, creo que tengo aquí gente, efectivamente, no sé cómo coño me ha visto No sé cómo coño ese hombre me ha visto, ¿sabes? Pero bueno, si me ha visto, pues me habrá visto, tío, yo a lo mejor... No sé, tío, a lo mejor tiene hacker o algo Madre mía, papi Papi, papi, papi Otro más Otro más Madre mía, si es que esto es una locura, tío Tira la piña para allá Buah, tío, ¿qué dices? Vamos, no te he matado de milagro, ¿sabes? Porque te iba a reventar la cabeza ¿Te imaginas que esto llevas a silenciador, tío? ¿Qué dices, Contreras? Compañero Contreras, eso no te lo crees ni tú Pero cuántas balas te he pegado, tío, de este arma Pero bueno FMG duales, chavales ¿Qué hablar de este arma, tío? Una auténtica chetada Estas armas son... Todo el mundo utilizaba estas armas, estas secundarias Porque son secundarias, no son primarias ni nada Son secundarias Como su nombre indica Ahí hay uno Lo que pasa es que tienen un retroceso muy tocho Y a mí no me gusta Así que a veces lo voy a matar así Y creo que por allí hay más gente Vamos a entrarle por aquí Lo mejor es que hay más gente Efectivamente aquí hay uno Una cegadora Y una piña para allá Vamos a entrarle por aquí ¿Te imaginas que he matado a uno con el... Con la piña esa que he tirado? Así derrando Estaría bien Vamos a entrarles por aquí A ver si podemos Hombre, como poder, podemos ¿Sabes? Como poder, podemos Madre mía ¿Qué es lo que hace ese hombre ahí? Va a tirar Predator Me pone por aquí Ah, tengo por aquí a uno Me puede matar Si no me ha visto Te quiero Me he quedado sin munición ¿Vale? Vamos a seguir jugando con... Con esta También, que también es buena No es mala Que hay uno, ¿eh? Vale Vale, vale, vale Bah, qué lástima, tío Vale, tiramos la racha Tiremos la racha Nos hemos sacado Vamos a seguir jugando con estas secundarias Que también molan un montón Y bueno, jugaremos un par de partidas Supongo, como siempre hago ¿Vale? Para que veáis este potencial de este arma Espérate Espérate tú Espérate tú ¿Vale? Te la he llevado bastante puesta Aquí tiene que haber gente, seguro Impacto con la piña Interesante Impacto con la piñeta, ¿eh? Impacto con la piñeta, oye Vale, están tirando Guau, están tirando un montonazo de cosas Y cada cosa no veo nada Guau, what the fuck, tío ¿Cuánta gente había ahí? Dios ¿Cuánta puñeta gente había ahí, tío? Dios mío de mi vida Vale, pues si podemos pillarle por la espalda Guay, ¿eh? Vale Triple Aquí creo que hay uno Está muerto Aquí creo que hay otro Perfecto Eh, que me quedé enganchado Otro más Madre mía Me voy a tirar el helicóptero Para dar por culo, básicamente ¿Eh? Nadie ahí Déjame tirar el predito rápido Déjame tirar el predito rápido Impactito, ¿no? Impactito de los guapos Vale Me quedo sin munición Aquí hay gente, creo Turdidora Y piñita Calentita Piñita calentita Para vosotros, jugadores Guay, tío ¿Cómo sabía que estaba yo ahí, cajones? ¿Cómo sabía que estaba yo ahí? Llevo asesinos, ¿eh? Llevo asesinos para que si tiran VV o radares portátiles no me vean Básicamente Pero bueno, estamos jugando bien No me importa Estamos jugando muy bien con este arma Hostia, tío Y ese hombre ha venido a saco por mí, ¿sabes? ¿Cómo carajo sabía yo que estaba yo ahí? Tío, por la espalda, ¿en serio? Vale, este hombre va a venir por aquí Exactamente No sé por qué, pero me lo esperaba Piña para allá Uh Otra vez con la piña Otra vez con el impacto de piña, ¿sabes? ¡Ey! Pensad Mi compañero, tío Si ahí había un compañero mío ¿Qué me estás container? No hay nadie aquí Ha matado Vale, guay Espérate que caiga el Predator Se la dejo caer Nada, ¿no? Vale Me imaginaba Un momentito Me voy a poner por aquí Me voy a pillar por la espalda, ¿verdad tú? Lo estoy viendo exactamente Y no lo he visto, tío Guau, tío Qué mala suerte tengo, coño Justamente en el momento exacto, ¿sabes? Es flipante La mala suerte que tengo Vale Me cargo a ese Victoria 31-10, chicos Con estas FMG duales Increíble Cómo matan Esta auténtica Chetada de arma, tío Flipante Matan un montón Antiguamente estaban Más chetadas aún Pero la gente Los de Infinity War La bajaron un poco Porque es que era Una auténtica burrada Chicos 31-10 Como he dicho Creo que voy a jugar Otra partida más O pequeños cortos En la partida Así que nada, chicos Ahora volvemos Porque tengo más ganas De jugar con estas armas Así que corte Y volvemos Bueno, chicos Mapa de Hardhat Vamos a seguir jugando Con estas FMG duales Las auténticas Chetadas de Modern Warfare 2 Vamos a ver qué tal Yo espero que bien Porque este mapa Es un poco más grande No es tan cerrado Como el anterior Que hemos jugado Que obviamente Arcaden es un mapa Muy cerrado El cual se puede jugar Muy bien Con estas dos Pequeñuelas ¿Vale? Pero bueno Yo creo que también Podemos jugar Bastante bien Estas armas También están infectadas Y podéis jugar Con estas armas Si no las tenéis Desbloqueadas y tal Que supongo que sí Porque te las dan En un nivel Muy pronto Y muy temprano La verdad ¿Vale? Así que yo creo Que no hay problema Ninguno Sinceramente ¿Vale? Me acabo de ver Obviamente lo acabo de ver Yo también ¿Me ha visto? Yo lo he visto ¿Dónde está? Vale, está aquí ¿Ha matado a mi compañero A uno? Pensaba que había Otro por aquí ¡Uy! Esa piña Esa piña Esa piña Papi Madre mía Doble Tira esa piña Para allá Para que ruede A ver si mata a alguien Impacto, tío Que raro Que raro Que este juego Me haga impacto Con las piñas, chaval Chaval Me ha puesto Muy fino de vida Me ha puesto Muy fino De vida Estoy escuchando Raro, tío Por ahí Pero no sé Qué coño es Vale, este va a morir Exactamente Vale Aquí tienes a uno Tú Te va a matar Exactamente Vale Sacamos helicóptero Muy bien Nos estamos quedando Sin munición ¿Vale? Así que bueno Un dato Importante La verdad Un dato bastante importante Sacamos un EP No hay nadie Hay uno ahí Hay uno ahí Hay uno ahí Corre, corre, corre Corre, búho Corre Que me matan Vale Este va a entrar por aquí Exactamente 3, 2, 1 Exactamente Y creo que hay otro por aquí Hay uno ahí Vale Muy bien Perfecto Controlando bastante bien el respawn Por cierto Mi helicóptero Quítate de en medio Por favor, compa Ahí hay uno ahí Pero obviamente No lo puedo dar tan bien Como antes ¿Sabes? Así que Oh Y había otro más Había dos Coño Vale, no pasa nada Tiramos el H6 Y Este me ha visto Última batalla Te encanta la última batalla Babi La última batallita Por favor Espero que no haya última batalla En nuestro querido Modern Warfare Nuevo ¿Sabes? Yo solamente pido eso Que no haya última batalla Voy a tirarla para acá Porque creo que van a venir por aquí No Pues no vienen por ahí Menos mal Recárgame esto Hay mucha gente Hay mucha gente Atrás, atrás, atrás Atrás, papi Atrás, papi Atrás Atrás, papi Está muy tocado, eh Uy, esa piña Y esa piña, chaval Esa piña iba muy bien tirada, eh Oh, damn De verdad, tío De verdad Qué cabrón La ha hecho bien La ha hecho bien, eh La ha hecho bastante, bastante bien No me esperaba que fuese a hacerlo también Creo que por aquí hay otro Oh, está muerto Madre mía El chico de la última batalla Le llaman ahí Bueno, atrás a otro, tío Me acaba de aparecer uno por la espalda, tú Me acabo de quedar alucinando Pepinillos Le iba a tirar una piña Pero no me ha dado tiempo No pasa nada Corre Hola Encantado ¿Te imaginas estas armas, chavales Con silenciador, tío? Sería una auténtica locura, eh ¿Por qué tiras un RPG, cabrón? Madre mía, tío Madre mía ¿Dónde estaba ese hombre, tío? En la esquina Agachado Con un RPG, papi Con un RPG Toma, pa' ti Me ha dado tiempo a tirarle la piña Bueno, me ha dado tiempo a tirarle la piña Otra cosa que no había dado Está muerto Me voy a meter a saco, tío Porque si no me meto a saco Los enemigos no vienen a por mí Y no me gusta Quiero ir a por ellos Aquí nadie Puedes dejarme tirarme cosas, ¿sabes? Así como el que no quiera cosas Madre mía, tío La peña como putamente juega, tío Con Kikos RPGs Algo más, por favor A ver, que yo estoy jugando Con una mierda de armas de estas duales, ¿sabes? Que yo lo... Yo lo digo Yo soy el primero que lo digo Pero, tío, una cosa Mira, otra vez con el puto RPG, tío Qué pesadilla de hombre Pesadilla de hombre Me va a aparecer por aquí, creo No, porque está apareciendo mi compañero En el túnel En el túnel hay varios Pues nada, tío La gente sigue utilizando la mierda de los RPGs Modern Warfare 3 En 2019 Apesta a Tufo Que flipa ¿Te matas o qué, tío? Tírala para allá Porque creo que pueden aparecer por ahí Nadie por aquí Hola Por la espalda Los puedo pillar por la espalda, ¿eh? Puedo pillar a bastantes hippies por la espalda O solamente pillo a uno, vaya mierda Esa piña, tío Me cago en la puta Pero cuánta gente hay aquí Pero cuánta gente había ahí Estaba recargando el arma, tío Cuánta gente había ahí, chaval Creo que estaba todo el equipo Y si no estaba todo el equipo Faltaba el canto onduro, ¿sabes? No puede ser Maldita sea, tío Maldita sea Qué coraje me ha dado eso Había mucha gente ¡Shit! Aguanta piña Tira piña, búho Espérate que explote Muerto, vale Corre, 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 corre Vamos a hacer por aquí Perfile, perfile, perfile ¡Ay! Casi me hago la doble, tío Casi me hago esa doble, tío Esa bonita doble, ¿eh? Me hubiese quedado muy top La verdad Puto cerdo, tío Puto cerdo, tío Pero deja de campear como un guarro Y estar agachado Cual comadreja ¿Te imaginas que lo mato? Uy, que lo mato Uy, 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 uy Que casi lo mato con la última, ¿sabes? Si lo mato Perfecto, chicos 28-13 Ganamos esta partida Con estas increíbles FMG duales Las armas más chetadas Por favor, si jugáis contra mí No usar estas armas Porque son muy tochas, tío Estoy muy tochas Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Que os guste el vídeo Comentarme, que os haya parecido Y decirme en los comentarios Si habéis utilizado alguna vez Este arma o no Así que Nos vemos Próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!